aquí en la zona de acampado encontramos un poquito de yesca como este tipo de yerbita que es un excelente iniciador de fuego pero también encontramos esto que es esto es excremento seco yo sé que algunos les dará asco tomar excremento de los animales de aquí de la zona pero este está completamente seco y en su interior es un animal que se alimenta de hierba esto que tú ves aquí es un excelente iniciador de fuego ya que es pura yerbita seca yerbita seca ya no hay nada de humedad está completamente seca y tú puedes ver cómo se deshace la naturaleza es tan sabia que está en la mierda entre los excrementos de los animales nos da soluciones a todos los que amamos la vida al aire libre excremento seco un excelente iniciador de fuego